Y hoy vemos a un Luis Almeida fuerte, han desaparecido los cultivos, son inhumanos y adivinen por qué. Aquí se lo explica Luis Almeida, el entramado y la corrupción es de primera, veamos. Muchas gracias, honorable presidente. No solamente Bava, no solamente Las Abras de Mantequilla, todo el Cantón Bava, todo Salitre, todo Vinces, todo Ventanas, todo Cataramas, todo Pueblo Viejo, toda la zona de Palestina, toda la zona de Santa Lucía, Daule, toda la cuenca del río Guayas, la cuenca baja del río Guayas, ha tenido este problema de grandes inundaciones. Alguien dirá, pero que solo son las lluvias. No, es las lluvias. Es un problema que Hidro Nación aflojó o soltó las compuertas de las represas Bava, de la Daule Peripa. ¿Para qué? Para cumplir con una cota de entrega de energía eléctrica mensual y de esa manera cobrarle al Sistema Nacional de Electricidad. Por eso han inundado y han desaparecido todos los cultivos, inclusive de la zona de Balsar, todos los arrozales, todas las bananeras, todos los cultivos de cacao, todos los ciclos cortos en estos sitios. Totalmente Vinces inundado, totalmente Salitre inundado. ¿Cuánto daño han hecho? No solamente destruyendo los cultivos, sino refrigeradoras, equipos de nuestra gente pobre, lodo en los tendales de todo este sector. Todos los lodos que bajaron lo han hecho porque aflojaron dos veces. Este viernes, sábado y domingo lo volvieron a hacer. Y esto es lo que realmente está pasando. Por eso yo creo que aquí debe haber una investigación más profunda a los directivos de Hidro Nación del por qué han hecho estas circunstancias cuando los ríos estaban bajos. El río más fuerte es el río Vinces, que es el mismo río que va a Salitre, el mismo río que va a Junquillal, el mismo que viene de Quevedo, de Santo Domingo, es el mismo río que va a Laurel, el mismo río que con el Macul se juntan y hacen un gran golpe. Más el otro río, que es el Daule, que pasa por el Cantón Balsar, lo inundaron a propósito, señores legisladores. Por eso nuestros hermanos campesinos están más pobres ahora. Todos los arroces que ellos tenían guardados se mojaron. Todos en sus purones, que se llaman las bodeguitas pequeñas, se inundaron. Todo el ganadito, las cuatro o cinco vaquitas que dejan para invierno, tuvieron que llevarlas en canoa a las partes altas de Balsar y de Colimes. Por lo tanto, señores presidentes, ignorables legisladores, grave lo que ha sucedido, compañera, es grave lo que ha pasado. Por lo tanto, yo creo que también en la solidaridad y en la exigencia que debe que ir al gobierno, tiene que ordenarse y disponerse una investigación a los directivos de Hidronación, que es la empresa que ordenó aflojar las compuertas de las represas. Muchas gracias, señor presidente. Es que la corrupción está en todos lados. No importa que se inunden, no importa que nuestros hermanos que cultivan el arroz, el banano, se queden sin sus productos. No importa con tal de ganar ellos, de ganar dinero, de ganar recursos, de destrozar a la patria. Así está el país, ecuatorianos. Así está el país. Gracias. 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 Gracias.